Te arreglé un pecho, ¿eh? Están endemoniados Novedación, ¿eh? El espectáculo está acá, ¿eh? Oye, agarró la cabeza ¡Uno, tengo un pecho! ¡Opa! Ahí, me tiró un pecho, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! ¡La bolsita que recibe! ¡Opa! Pero yo no lo veo, ¿eh? Sí, sí, mi amor Todavía están más cerca, ¿viste? ¿Tiene un café con leche? ¿Papé? 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 ¿Papadito? ¿Qué? Las de candlema uno de los dos ¡Es un cap! ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Nadie se cayó! ¡FI aconteceu! ¡Fídense más! No No.